Hola, mi nombre es Jorge Bols y te doy la bienvenida al Navegante Delta Tour. Acá vas a poder encontrar travesías, tutoriales e información náutica relacionada con el Delta del Paraná y del río Uruguay. Entra, revolve y mira lo que quieras. El Navegante Delta Tour está conformado por este canal audiovisual, un blog donde se encuentran las notas detalladas de cada uno de estos videos y un fanpage en Facebook con fotografías y por donde contactarnos. Si te gusta, dale like y suscríbete para estar al día con las publicaciones. Nos vemos.